Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido muchísimo. Ya les he hecho bastantes, pero siempre me piden rituales de este tipo, ¿ok? Este ritual es para separar a dos personas, sea quien sea. Sea el amante o la amante o dos personas que realmente vean que sea tu hermano que esté casado con alguien y que vean que esa relación solamente es problemas, son peleas y que ya están afectando a su familia, a sus hijos, pues se puede hacer este ritual, ¿ok? Realmente ustedes tienen que estar 100% seguros a qué personas van a separar. Este ritual es muchísimo, muy poderoso, muy fuerte. Realmente tienes que, ya cuando lo hagas, no vas a tener arrepentimientos para atrás porque ya va a estar hecho. Así como lo oyes, o sea que tienes que estar 100% segura o segura que quieres hacer este trabajo, ¿ok? Como siempre les he dicho, todos los videos que yo les hago son informativos, pero ustedes son los que deciden a qué personas se los hacen y a qué personas no, ¿ok? Este ritual yo les aconsejo que lo hagan por la noche, de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, en ese lapso de tiempo, de 8 a 3 de la mañana, el día que sea, pero yo les recomiendo que sea martes o viernes, ¿ok? Les digo que el día que sea, ¿por qué? Porque muchas personitas me mandan mensajes y me dicen, yo no puedo el viernes, yo no puedo el martes, lo puedo hacer cualquier día, sí se puede hacer, pero lo esencial es hacerlo el martes y el viernes, ¿ok? Ya ustedes deciden si lo quieren hacer antes o esperar a ese día, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, mi gente, lo primero que vamos a necesitar va a ser un frasco, un frasco de cristal con tapa. ¿Qué tiene aquí adentro? Es vinagre blanco, vinagre blanco, ¿ok? No puedes cambiar absolutamente nada de lo que te voy a decir para este retal, ¿ok? Vamos a ocupar un platito de cerámica blanco como este, vamos a ocupar 3 pedazos de limón, ¿ok? Como ven aquí, y vamos a ocupar cebolla. Yo uso siempre cebolla morada, ustedes pueden usar también cebolla blanca, pero para mí esto, esta es muchísimo más poderosa que la blanca, ¿ok? Pero cada quien, puedes usar la que sea morada o blanca, no pasa nada, ¿ok? Y vamos a ocupar algo muy importante que se llama aceite, aceite destructor, ¿ok? Es este, se llama así, negro destructor, ¿ok? Esto lo pueden conseguir en cualquier botánica o por internet que lo pueden conseguir, ya saben que en internet se consigue cualquier cosa, ¿ok? Pero tiene que ser exactamente este, aceite destructivo, se llama negro destructor, ¿ok? Y aparte vamos a ocupar una vela negra, no puede ser de otro color, tiene que ser una vela negra, ¿ok? Y vamos a ocupar dos papelitos, lo puedes hacer también con fotografías si las tienes, ¿ok? Pero si no las tienes, tienes que, dos papelitos en blanco como estos, ¿ok? Y necesitas los nombres, el nombre y apellido de esta persona y de la otra. Necesitas los dos nombres y los dos apellidos y fechas de nacimiento. Si esta persona tiene tres nombres, pues los tres nombres necesitas. Si esta persona tiene cinco apellidos, pues los cinco apellidos necesitas. No puedes hacerlo si nomás tienes un nombre o un apellido, no puedes hacerlo, ¿ok? Desde ahorita te lo digo, no puedes hacerlo, ¿sale? Y aparte vas a ocupar algo también muy importante, que es sal negra, ¿ok? Como ven aquí, es sal negra. Esta sal negra se puede usar para muchas cosas, se puede usar para trabajos, para protecciones y también la puedes usar para destrucción, ¿ok? Depende el uso que tú le quieras dar. Así también se consigue sal negra, sal de bruja, ¿ok? Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual y vamos a ocupar un marcador o algo que sea negro, ¿ok? Que sea negro, ¿para qué? Para apuntar los nombres de estas personas. Ya que tengas todo, que estés listo o lista, lo primero que vas a hacer es que vas a agarrar tu vela, ¿ok? Y vas a poner, vas a poner el nombre de estas personas, ¿ok? De las que vas a separar, de estas dos, lo vas a poner de arriba para abajo, ¿ok? Muchas personas me dicen, ¿por qué nada más lo pones así? Porque la mayoría de veces yo siempre lo hago de esta manera. Muchas personas trabajan diferente, muchas lo hacen al revés, otras así. En contados rituales, yo les digo que lo hagan de abajo para arriba, ¿ok? Pero en este lo vamos a hacer así. Vamos a poner el nombre de esta persona, por un lado, ¿ok? Y sus apellidos y por el otro vamos a poner el nombre completo de esta otra persona, de los dos que vas a separar y sus fechas de nacimiento. En los espacios que te queda aquí y aquí vas a poner su relación termina ya, su relación termina ya. Y van a dar la vuelta y van a poner otra vez su relación termina ya, su relación termina ya. Las veces que les quepan, ¿ok? Y van a prender su vela. Prenden su velita. Yo voy a prender una más pequeña para que se vea en el video, ¿ok? Yo voy a prender una más pequeña, pero ustedes tienen que prender a la que le pusieron los nombres. Y la van a prender con cerillos de madera, no con encendedor. Este ritual es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso. Desde ahorita se los digo, tienen que estar 100% seguros de que quieren separar a estas personas porque va a pasar muy rápidamente, ¿ok? Ya cuando lo hagan no vas a poder arrepentirte porque ya está hecho, ¿ok? Ya tienes tu vela prendida. Lo primero que vas a hacer es que vas a poner el nombre de esta persona completo y fecha de nacimiento, ¿ok? Y vas a poner el nombre de la otra persona y fecha de nacimiento. Vas a poner el nombre de las dos personas que vas a separar, ¿ok? Un ejemplo, aquí se llama Pedro González González y esta se llama María Pérez Pérez. Un ejemplo, ¿ok? Ya que tienes los nombres escritos, lo primero que vas a hacer es que vas a abrir tu frasco con vinagre blanco, ¿ok? Y vas a agarrar el nombre de él o de ella, no importa, y lo vas a meter para abajo, que se hunda. Y después vas a agarrar los limones, los tres pedazos de limón, ¿ok? Vas a agarrar pedazos de cebolla y los vas a echar adentro. Los vas a poner adentro, ¿ok? Ya que está aquí adentro, antes de que pongas este, vas a agarrar el aceite, el aceite destructor, y le vas a poner nada más cinco gotitas, cinco nada más, no puedes ponerle más. Lo abres y le pones cinco gotitas. Ya le pusiste las cinco gotas, ¿ok? Ahora vas a agarrar la sal negra. Vas a agarrar la sal negra. ¿Qué vas a hacer con esta? Le vas a echar adentro, le vas a agarrar con tus dedos o si no, con una cuchara que sea de madera, ¿ok? Pero si vas a usar tus dedos, vas a tener que ponerte guantes, ¿ok? Si no, agarras mejor una cucharita y le vas a echar tres cucharadas. Tres cucharadas nada más, ¿ok? Después de que le echaste la sal, ahora sí vas a poner el nombre de esta persona arriba. Así. ¿Ves que quedan separados? Uno queda aquí y el otro queda acá arriba. Con todo lo que pusiste, ¿ok? Con el limón, con el vinagre, con la cebolla, con el aceite destructivo y con la sal negra. Esto va a ser muy rápido. Lo vas a tapar y lo vas a batir. Lo vas a estar batiendo y cada vez que lo estés batiendo vas a estar pidiendo que estas dos personas, que su relación termine inmediatamente. Ustedes le pueden pedir a quien ustedes quieran, ¿ok? Le pueden pedir a la Santa Muerte, le pueden pedir al Santito que ustedes quieran. O quien ustedes crean. Ustedes le van a estar pidiendo que esta relación se acabe inmediatamente. Y que no tenga vuelta para atrás, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Que esta relación se termine inmediatamente. Que fulano de tal se deje con fulana de tal. Así, tronando los dedos. Que esta relación no dé más. Que esta relación se termine inmediatamente. Y que no tengan regreso, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Cada vez que ustedes lo estén viniendo van a estar diciendo eso. ¿Ok? Y también van a estar diciendo el motivo por qué quieren que se separen estas personas. ¿Ok? Es muy importante que también digan por qué quieren que estas dos personas truenen. ¿Ok? Ya que acabaron de estar pidiendo, lo van a pedir cinco veces. ¿Ok? Batiendo y pidiendo. Ya que pidieron las cinco veces, van a dejar su frasco al lado de la vela negra. ¿Ok? Van a dejar que la vela negra se termine. Esto ya lo pueden tirar a la basura. ¿Ok? Se van a quedar con el frasco. Se van a quedar con el frasco 48 horas. 48 horas. ¿Ok? De en cuanto se termine la vela negra, van a agarrar esto. Y lo van a esconder en un lugar donde esté oscuro. Que nadie sepa. Que no le dé la luz. Y desde ahí, de donde lo dejen, van a empezar a contar 48 horas. A las 48 horas van a sacar esto de donde lo tengan. Le van a dar otra batida y van a pedir otra vez cinco veces que fulano y fulana se separen. Pero rápidamente. Cuando terminaron, lo van a abrir. Y todo esto, lo que está aquí adentro, lo van a tirar al inodoro. Y le van a bajar al inodoro cinco veces. Una, dos. Y cada vez que estén bajándole, van a estar pidiendo que estas personas se deshaga su relación que tengan. Que se acabe inmediatamente. ¿Ok? Cuando ya le bajaron la última, que no va a quedar absolutamente nada. El frasco lo pueden lavar, lo pueden usar para otro ritual. No para usarlo para poner nada de comida. Todas las cosas que se usan de rituales son para rituales. No para poner comida ni absolutamente. ¿Ok? Y eso van a... Cuando ustedes terminen, ustedes van a ver cómo va a empezar esta relación de estas personas. Va a empezar a tener problemas, a tener discusiones. Demasiado. Esta relación se acaba porque se acaba muy rápidamente. Por eso es que ustedes tienen que estar seguros o seguras a quién le van a hacer este trabajo. ¿Ok? Pues mi gente, aquí se los dejo. Háganlo para que vean los resultados. Van a ver resultados muy rápidamente. Pero, como siempre te he dicho, tú tienes que creer en lo que estás haciendo. Tienes que tener fe en lo que estás haciendo, pues, para que las cosas se den. Si tú no crees y no funcionas o no nada, pues, realmente no hagas absolutamente ninguno. Porque no te van a funcionar. ¿Ok? Deja que las... Que los trabajos empiecen a caminar. Que las energías empiecen a venir para que veas los resultados. Y creyendo en todo. Si empiezas a dudar. No, pues, no va a funcionar. No, pues, no ha pasado nada. No, pues, no funcionó. Ya lo echaste a perder. ¿Ok? Siempre tienes que estar positivo o positiva cuando haces algún ripal. Sea esto o cualquiera que hagas. ¿Ok? Pues mi gente, aquí se los dejo. No dejes de suscribirte a mi canal. Piense para lo oculto. Compartir, darle al like, darle a la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente es mensajes de WhatsApp. No contesto llamadas. ¿Ok, mi gente? Y ese número solamente es para trabajos y citas. Citas nada más. No son para preguntas de que tengan de algún video. Eso tienen que dejarlo en la cajita de comentarios del video. ¿Sale, mi gente? Pues aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Háganlo con mucha fe. Y van a ver los resultados muy rápidamente. Pues, mi gente, muchísimas gracias. Los veo en otro video.